El siguiente toque y el siguiente campanero es Luis León, que viene de un pueblo que se llama Rebellinos de Campos, comarca de tierra de Campos, Zamora, y vamos a hacer un toque que tiene inventariado, recopilado la Asociación de Campaneros Zamoranos, que es el toque a Tentenube, para espantar las tormentas. Este toque es un toque civil y la Asociación tenemos recopilados dos toques, uno a Tentenube y otro a Tentenublao. Luis León los va a hacer el toque de Tentenube, el toque de Tentenube para espantar las tormentas. Entonces, el campanero subía al campanario para espantar la tormenta, para que no caiga piedra en nuestros campos, en nuestras cosechas. Las campanas, como comentaban, tienen cultura y tienen lenguaje, nos van hablando. Y dicen lo siguiente, Tentenube, tente tú, que Dios puede más que tú, si eres piedra, vete ya, si eres agua, ven acá. Se ha comprobado que al tocar las campanas, ha dejado de caer piedra, bien por creencia religiosa, ya que hay muchas campanas que están dedicadas a Santa Bárbara, o bien porque las ondas sonoras que salen de las campanas, producen unas vibraciones en el aire que alejan aquello que es más gaseoso. Adelante. Amén. 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 Gracias por ver el video. Un aplauso.